Ayuntamiento de Altamira permanecerá con guardias durante la Semana Santa, aseveró el secretario de Administración Luis Márquez González, luego que este 21 de marzo permaneció sin servicio la Oficina de Gobierno y Presidencia Municipal por ser dia feriado, pero aseguró que a partir de este martes se reincorpora el personal asignado. Pero ya lo que es martes y miércoles sigue con guardias todas las dependencias, el jueves y el viernes depende de la carga de trabajo de cada uno, sobre todo por lo que es servicios públicos y todos ellos son los que estarán laburando jueves y viernes, pero mañana a partir de martes y miércoles y eso habrá guardias en todas las dependencias, es como se giró el oficio por parte del área de recursos humanos. Pero hoy fue porque... Hoy es día festivo, hoy es día feriado. Pero si es toda la semana para todas las personas, ¿se van a quedar guardias? Se van a quedar guardias, si además en general, además personal va a tener su día de azueto, no pues casi todo el municipio, la gran mayoría del municipio, te digo, nada más de guardia quedarán en las dependencias que se necesitan. Tras el desconcierto de varios ciudadanos que acudieron este lunes para realizar algún trámite, el funcionario aclaró que por ser día oficial de azueto no se elaboró como de costumbre, pero a partir de este martes se trabajará mediante personal de guardia por temporada vacacional de Semana Santa. Si no, hasta ahorita nomás se tiene que estar, es esta semana sí, esta semana es la que se tiene de día de azueto. ¿La gente ya podría mañana? Mañana pueden venir normalmente a hacer sus trámites, sí, en las diferentes dependencias que necesiten de aquí del municipio, ¿por qué? Porque mañana hay guardias. ¿Los que se quedan de bases son protocidas civiles? Sí, los de seguridad y lo que es de recolección, de limpieza y todo eso, sí, pero de ahí en fuera los que no se necesiten, pues no, ¿verdad? En las imágenes Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.